Vale, hola a esos queridos amigos. Ya debéis saber que el juego original de Dead Space no solo destacó por su atmósfera del terror, sino que nos dejó con una historia brillante en la supervivencia, haciendo que estemos ante uno de los mejores juegos del género en los últimos años. Por ello, teniendo en cuenta que pronto vamos a recibir ese esperadísimo remake muy fiel sobre este videojuego, pues no deja de ser el mejor momento para hablaros de su historia al completo. Por lo menos para que te pueda servir como un recordatorio, sino para que así puedas compararlo si tuvo algunas diferencias entre el original con el remake del 2023. Hasta que de pronto, si has tomado la nave, seguro que llegarás al... ¡Jogadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Rai Snake Eyes! Y oye, ahora en serio, ¿tú crees que si me pongo una de estas encima me dejarán en paz? ¡Yeah! También puedes usar una de estas canetas, pero te va a tocar combatir. Bien, ten en cuenta que Dead Space se desarrolla en un futuro algo lejano, alrededor del 2508, donde la Tierra ha pasado por unos malos momentos, casi en el punto de la extinción, causado mayormente por el consumo insostenible de los recursos que habría en ella. Entonces, los humanos restantes, obviamente como tenían algo que hacer, se dieron cuenta de que la única forma de obtener los recursos para poder sobrevivir sería buscando nuevos planetas para hacerse con nuevos recursos. Y es ahí donde entraría la Corporación de Extracción de la Concordancia, la cual diseñó una nave para abordar planetas en búsqueda de recursos, la cual finalmente fue denominada como USG Isimura, donde fue enviada una misión de extracción de minerales raros en el planeta Egi VII. De hecho, incluso una vez aterrizaron, establecieron colonias y la cosa funcionó bastante bien, pero un día esa nave envió una señal de socorro a la corporación. Entonces, para saber qué es lo que ha sucedido o por qué no dan señales de vida desde entonces, deciden enviar una segunda nave llamándose USG Kellion con el fin de investigar y socorrer a aquellos mineros que han podido tener algún problema. Y claro, es ahora cuando en esta nueva nave encontraríamos a nuestro protagonista llamándose Isaac Clark. Un ingeniero de sistemas que permanecería junto con otros compañeros, pero Isaac tiene un motivo especial como para viajar hasta ahí. Puesto que su novia Nicole estaba trabajando anteriormente en la nave del USG Isimura. Solo que anteriormente él también recibió un vídeo en señal de socorro por parte de Nicole, y obviamente quiso viajar hasta su posición temiéndose lo peor para ella. Pero frente a ello parece que esto es solamente el comienzo, porque cuando el Kellion intenta acoplarse en el Isimura parece que hay un mal funcionamiento con el procedimiento, acabando por tener graves daños obligándolos a aterrizar a la fuerza, lo que en parte podría suponer que existe un grave riesgo en el intentar regresar hacia su casa. Pero ante ello no había tiempo que perder porque había que encontrar a los supervivientes de la tripulación del USG Isimura. Aunque rápidamente en cuanto van caminando, todo parece ser bastante extraño, dando la impresión de que la nave estaba completamente abandonada sin ningún tipo de actividad. Por ello, cuando el ingeniero de la tripulación ingresa a la sala para establecer un informe de daños del USG Isimura, parece que esa habitación inmediatamente se bloquea estableciendo un proceso de cuarentena hasta que de pronto aparecen unos seres grotescos con forma de humanoide irrumpiendo y atacando al resto de la tripulación que quedaría al otro lado de la sala. Así que lamentablemente los cabos Johnson y Chen, quienes viajaron en el Kellion, morirían en el acto mientras que Thatch Hammond y Kendra Daniels lograrían escapar pero instando al ingeniero en que corra por su vida ya que estaba en serios problemas. No obstante, sin nada que perder, el indefenso Isaac se ve obligado a correr para salvar su vida por un pasillo antes de escapar de sus perseguidores. Hasta que por fin, cuando llegó al ascensor se quedó algo más seguro pero realmente sabía que su peor pesadilla estaba por venir porque ahora le tocaba sobrevivir. Por ello, en la siguiente sala pudo encontrarse con una herramienta conocida como la cortadora de plasma que realmente servía para la extracción de minerales. Pero esto a su vez resultaba ser tan potente que podía cercenar extremidades de una forma muy fácil. Por eso, al observar muy bien un tablón escrito con sangre de algún superviviente, se da cuenta de que estas criaturas conocidas como necromorfos son débiles cuando se les corta sus extremidades. Así que esto le sirvió para abrirse camino ante el horror de una nave completamente abandonada. Luego, más adelante, logra ponerse en contacto con Hammond y Kendra a través de una ventana. Y resulta que Hammond, al darse cuenta de que muchos sistemas de la nave estarían fallando incluidas las defensas de antiasteroides, cree que deberían evitarlo porque no solamente estarían en peligro desde dentro sino también de lo que estaría ahí afuera debido a un cinturón de asteroides cercanos que pueden colisionar con la nave en cualquier momento. Así que no les queda a otra que enviar a Clarga que busque y repare los sistemas centrales para evitar que sufran ese accidente. Pero obviamente esto no le va a ser tan fácil más sabiendo de la cantidad de criaturas que habría en el interior de la nave. Además, resulta que Hammond también promete a Isaac ayudarlo a encontrar a su novia Nicole Brennan. Aunque todo más bien parecía algo extraño porque los pocos cuerpos de los fallecidos que quedaban visibles estaban completamente desfigurados. Y resulta que los pocos que quedaban en pie se comportaban de una forma extraña como si estuvieran controlados o haciendo que se autolesionaran o perdieran la vida. Por lo menos al poco tiempo de encontrarse con Isaac junto con unos susurros. Entonces, luego de restaurar un sistema de monorail para que pudiera desplazarse por los diferentes compartimentos de una forma mucho más rápida, resulta que Clarke regresaría a la sala de vuelo para intentar reparar su nave Kellion. Ya que dentro de lo que cabe, en algún momento todos ellos tendrían que regresar, pero lamentablemente para él, antes de que pudiese comenzar, de pronto aparecieron más criaturas atacando al transbordador y haciendo que explotase. Además de que inmediatamente sus restos caerían en picado al fondo del hangar, lo que todavía estaría complicando un poco más las cosas para completar su misión. Pero llegados a este punto él no podía rendirse y durante estas caminatas de regreso puede descubrir registros tanto por voz y texto, los cuales quedarían dispersos en toda la nave y le serviría en parte para reconstruir los eventos anteriores a su llegada. Como por ejemplo pueda ser la del Capitán Benjamin Matthews, quien en realidad era un agente de la Iglesia de la Uniología, siendo un grupo grande influyente de fanáticos como si fueran un culto religioso asignados para recuperar una de las reliquias más sagradas para su religión, conocida como la Efigie Roja de la Aegis VII, donde en teoría se había establecido la colonia pero que quedó en cuarentena hace siglos por el gobierno de la Tierra. Y al parecer, aparte de conseguir los minerales, también hallaron una Efigie Roja, un artefacto misterioso que llamó de inmediato la atención de los uniólogos. Tanto así que no tardaron en pasar la información a una iglesia clandestina que mantenían dentro de la colonia. Así que internamente, poco a poco, la iglesia y el Capitán se encargaron de reemplazar o más bien de convencer a sus oficiales y científicos que abrían la nave a que le siguiesen. Porque estos poco a poco comenzaron a obsesionarse en que esto les ayudaría a descubrir formas de vida o quizá los secretos de la creación humana y su evolución. Por eso, no dudaron en aprovechar la oportunidad de nacerse con esa Efigie. Pero claro, inmediatamente después de hallar ese artefacto, resulta que una gran parte de los civiles del planeta comenzaron a sufrir de histeria y paranoia extrema provocadas por alucinaciones violentas. Así que los equipos médicos buscaron cómo el intentar sanar o apaciguar la situación repartiéndose dantes. Pero la agitación de la tripulación era tan elevada que no pudo contenerse por muchísimo tiempo y el estallido de la paranoia colectiva evolucionó hasta convertirse en impulsos homicidas masivos. Por un lado, aunque se cree que esto había sido causado por la proximidad a esa Efigie roja, los colonos no tenían ni idea de cómo o por qué estaba sucediendo, ya que al mismo tiempo también hubo un crecimiento carnoso no identificado en la nave acumulándose en los sistemas de ventilación, lo que de inmediato los contagió. A su vez, a pesar de esto, la histeria en la tripulación se mantuvo bajo control hasta que comenzó a producirse un agritamiento del planeta una semana después, provocando otro accidente como era la ruptura del planeta y que la energía de la colonia se haya cortado. Mientras que como estaban indefensos, unos organismos desconocidos comenzaron a devastar la colonia infectando los cuerpos de los muertos y convirtiéndolos ahora directamente en necromorfos, siendo de unas abominaciones que atacaban e infectaban cadáveres para propagar la infestación, así que todos estaban perdidos. Entonces, cuando los informes de estos llegaron al USG Simura, el capitán Matthews cortó de inmediato el tráfico y las comunicaciones de la colonia de las naves, para así evitar que la infección llegase hasta el suyo. Y aunque uno de los científicos como era Terrence, Cain instó al capitán a detener esa extracción y enviar la señal de socorro, resulta que Matthews se negó, centrándose cada vez más en entregar la efigia a la iglesia, incluso a expensas de la seguridad de la tripulación. A todo esto, Cain creyó que la decisión era completamente irracional y que el capitán se doblegaba bajo la presión psicológica de su lealtad a la iglesia, intentando relevar al capitán de su deber según la ley. Pero una vez más Matthews se negó a cumplirlo, catalogando sus actos como una herejía. Algo que de inmediato Cain lo viera más conflictivo como pensó inicialmente, intentándose darlo. Pero como este acabó revolviéndose, provocó que fuera asesinado por Cain en mitad de ese forcejeo, ya que la jeringuilla no le llegó a alcanzar en el cuello, sino más bien en la cuenca de uno de sus ojos. No obstante, si bien Cain no parecía querer acabar con el capitán, también pudo ser una pérdida momentánea del control. Ya que como habían subido la efigia a la nave, no tardarían en causar la misma paranoia experimentada en la colonia propagándose por todo el Ishimura, colándose más criaturas por todos los conductos de ventilación. Además, la matriz de las comunicaciones resultó dañada por los mismos saboteadores o por las criaturas que comenzaron a arrasar la nave. Y resulta que un miembro del equipo de la seguridad del Ishimura fue capaz de lanzar una baliza de socorro que sirvió para alertar a la corporación y posteriormente enviar al Kellion. Entonces, volviendo a la nave, mientras avanzan los supervivientes del Kellion y conociendo la verdad a través de unos registros, todos pueden saber la situación. Y a pesar de que Hammond declaró que desconocía al completo el papel de esa efigie, resulta que Kendra Daniels reconfió a Clarke que cree que Hammond les ha estado mintiendo recriminando que él sí que sabía de esto pero que no se lo quiso contar. Pero claro, en mitad de toda esta supervivencia, el horror, Isaac de pronto se encontró con su novia Nicole todavía viva. Aunque daba la sensación de que ella se estaba comportando de una forma algo extraña pero que aún así intentaba seguirla. Aunque ella más bien parecía ayudarle en dar con la efigie más que intentar buscar una salida de vuelta a casa. Sin embargo, con los sistemas críticos reparados, tanto Hammond, Clarke y Daniels lanzaron una baliza para solicitar un rescate con éxito atrayendo una nave militar que no quedaba muy lejos de su posición, conocida como el USM Valor. Pero lamentablemente también el Valor recogió una cápsula de escape que había sido dañada y que anteriormente Hammond se había deshecho de ella cuando fue atacado por un necromorfo. Lo que una vez en cuanto entró en contacto con el Valor, ese necromorfo los atacó y nuevamente los infectó como para estampar esa nave directamente contra el Isimura. Entonces ahora parece que tenían que lidiar con más problemas sufriendo otra invasión. Y mientras iban derribando a más criaturas que parecían moverse muy rápido debido a una explosión junto a un estabilizador, resulta que Hammond deduce que el equipo militar encontrado a bordo del Valor en realidad fue asignado para destruir el USG Isimura, sugiriendo en otras palabras que alguien ajeno al Aegis VII sabía de esa amenaza alienígena. Y por eso había una nave muy cerca de ellos vigilándolos con la esperanza de atacarlos. Es más, también otro registro revelaba que conocían toda esa información de la efigie y de sus peligros. Por un lado, en mitad de todos estos problemas resulta que habría un científico uniólogo suelto conocido como el Dr. Mercer quien ha estado estudiando a estos necromorfos y que durante su pérdida de la cordura comenzó a creer que realmente habían sido creados por Dios. Por eso constantemente Isaac cuando se lo encuentra ve como intentaría reanimar a los cadáveres cumpliendo así con su creencia. Pero quizá el mayor problema reside en su obsesión tras muchos experimentos fallidos. Hasta que el científico probó a inyectar una materia biológica en el cerebro de uno de estos cuerpos para crear así un súper necromorfo de constante regeneración conocido como el Cazador. Y que este no tardaría en estar persiguiendo a Isaac durante toda su misión, por eso como ve que este no pararía de regenerar sus heridas, debería quemarlo para evitar su crecimiento. Hasta que después de haber frenado sus planes en varias ocasiones al intentar encerrarlo o ponerlo en situaciones peligrosas con más criaturas, Mercer decidió dejarse infectar por el don ya que su visión no era otra de ver a estos seres como unos sucesores de la raza humana ya obsoleta. Así que más adelante el grupo deciden que deben encontrar un transbordador y escapar mientras puedan. Pero en su regreso resulta que Hammond fue atacado por un necromorfo de gran tamaño aplastándolo y quitándole la vida en el acto. Pero ahora el superviviente Terrence Kine contactaría con Clark sugiriéndole que devolviera de regreso la efigie al planeta de Aegis VII. Además resulta que él le revela a través de un vídeo que una gran criatura es la que controla a todos los necromorfos conocida como Gnosis Colectiva, siendo lo que comenzó a devastar la colonia después de que el planeta se rompiera. De hecho él también piensa que esa efigie puede tener el poder necesario para atrapar esa criatura dentro del planeta en el lugar de la excavación cuando la encontraron. Pero resulta que Daniels parece bastante reacia ante esa postura señalando que resultaba algo extraño y desconcertante. Ya que posiblemente Kine pudiera estar bajo algún estado de trastorno por haber quedado expuesto a la efigie. Ya que todavía con frecuencia se le ha visto conversar y recibir órdenes de su esposa Amelia quien había muerto hace años. Sin embargo aún así Isaac decide ayudarle localizando la efigie en la nave y colocándola en un transbordador para llevarla de regreso al planeta. Aunque en mitad de ese proceso Kine es asesinado por Kendra quien revela la verdad que hay detrás de todo esto. Ya que ella más bien es un agente del gobierno con la misión de recuperar ese artefacto partiendo con la ayuda del Valor. Además al parecer esa efigie roja no es otra que una copia de ingeniería inversa de una efigie negra. La cual esta última es la original y que es extraterrestre descubierta en la propia tierra. Solo que la roja fue creada por el ser humano y colocado cientos de años antes en el Aegis VII. Para que así tarde o temprano los científicos pudieran estudiar sus efectos. Por eso tras años de investigación han descubierto que los símbolos que cubren la superficie del artefacto representarían instrucciones del ADN para la infección de los necromorfos. Solo que para su mala suerte la infección se les fue de las manos y acabó con todos transformando a los médicos cuando la colonia original se desmoronó. Y por eso se decidió abandonarla en la superficie sobre ese lugar de descanso de la agnosis colectiva. Entonces después de haberle contado toda esta historia Daniel se utilizó el transbordador reparado sin él y junto con la Fiji para que pueda escapar. Pero es ahora cuando de pronto apareció una vez más Nicole de la nada ayudando a Isaac localizando y activando otro transbordador para que puedan escapar. Así que ellos dos viajan directamente hacia la Aegis VII para intentar pararla. Aunque a todo esto Nicole sigue comportándose muy extraña diciendo que tienen que devolverles a la vida y que ahora se sienten completos. Así que Isaac teniendo en cuenta las palabras del científico ve como de inmediato que entra aterrizó y la Fiji se encuentra en su transbordador. Lo que de inmediato decidió que al mismo tiempo tendría que acoplarla en un dispositivo para traerla de vuelta al punto de extracción como le habían sugerido. Pero cuando finalmente este lo hizo de inmediato la Fiji emitió una inmensa ola de energía hasta que apareció Nicole solo para agradecerle el haberla traído de vuelta para que regresasen a la vida. Y es ahora que acto seguido los sistemas de seguridad advierten de una amenaza solicitando una evacuación inmediata porque los trozos del planeta flotantes iban a ser atraídos por la gravedad e impactarían con el paso del tiempo. Por eso al intentar escapar creyendo que todo iba a ser destruido apareció Daniels intentando llevarse la Fiji junto al transbordador. Hasta que de pronto comenzaron a escucharse unos chillidos terribles de la agnosis colectiva gritando en ira desde un cráter. Sin embargo resulta que Daniels le reveló a Isaac que también se suicidó a causa de esas visiones provocadas por la Efigie. Incluso mucho antes de que él llegara al USG Isimura y que todo lo que ha visto hasta entonces se trataban de visiones de Nicole. Demostrando que la Efigie también lo utilizó a él para que Isaac lo devolviera a su casa junto con la hipnosis colectiva. Pero cuando Daniels intentó escapar fue atacada por esa criatura enorme sin haber tenido tregua con ella. Así que ahora sí que sí Isaac más solo que nunca decidió hacer la frente con todo el arsenal que consiguió junto con su experiencia de supervivencia. Hasta que efectivamente luego de un combate logró derrotarla para poner fin a esa infección por el momento. Y es ahora cuando de regreso al transbordador para escapar de una vez por todas él logró despegar justo a tiempo justo antes de que los trozos del planeta hayan estallado dejando atrás a la Efigie. Solo que ahora quedándose muy dolido por todo lo que supone esto que acaba de vivir intentaría por última vez ver el vídeo que había recibido de Nicole. Siendo la única razón por haberse aventurado en una misión suicida hasta que de pronto apareció una nueva visión de Nicole ensagrentada atacando y acabando el videojuego. Significando que Isaac podría haber quedado también afectado por la Efigie de algún modo. Vale amigos, esta ha sido la historia de Dead Space. Me gustaría saber qué tal os ha parecido y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!